Ok Pero si, ella también te ha oído ¡Benjamin! ¡Benjamin! ¡Sí! Esta es la mamá Ella es una persona o dos A ver si se piensa, se parece un poco a Tails, ¿no? Un poco Un poco Es extraño, el año pasado ¡Qué gracia! Mamá me gusta colectar glas Me rompí un par de bolsas por correr con chufas ¿Mamá se descubrió quién lo hizo? No, pero yo tenía un par de bolsas en mi pie por como 5 días ¡Cinco días! ¡Ya! Es que es como de... De locos Oh, por favor, no falle, no falle ¡Dame! Está todo rompido ahora Eso fue un ejemplo maravilloso de la causa y efecto Por favor, no me digas No te preocupes, puedes confiarme Ok, gracias Hmm... Maybe I could try to fix it Podríamos arreglarlo Lo arreglamos, ¿no? Sí I'm gonna do it I'm doing it Madre di Entiendo que estaba ahí Purpurina Ya... Es una forma de arreglarlo Si algo te enseña este juego es que todo se arregla con purpurina Esto no va aquí No, ahí va el de izquierda Ese Ya... Yo lo arreglaría con purpurina, la verdad No te voy a mentir Bueno, no está el este Que se hizo muy popular Lo de... Oh, es que los japoneses Cuando se rompe algo Le ponen... Como esto, como de oro ¿No? Y luego se puso como muy de moda Arreglar las cosas Como hacer eso Como romper un jarrón Y todas las grietas Ponerlas como con... Como si fuera oro ¿Sabes? Pero no, no, no No creo que usted sea oro De verdad, no Digo yo Ah... Me lo hice En verdad que cuando todos han salido a tomar por el culo Pero bueno No... No creo que haga falta Mi amigo de Dios era un hunter Y ha matado a esta moja Su hija Erika Chocoirate Si No era un lato Haba dicho ¡Bang! ¡Bang! A su mamá y a tu padre Luego su papá Hicieron Y ella es tan triste Ya Ya Esa hay más caro de la arregla Que el jarrón ya Pero todo lo que acaba de decir Nadie va a comentar nada De lo que acaba de decir Acaba de contar En Estados Unidos hay un problema de armas O sea Esta del mundo te lo sabe Que miedo Si Eso es mi mamá Chroz Ella también me gusta mucho beber juice Bueno, ¿estás listo para completar tu primer mes? Sí, mamá, voy a obtener ese precio Me gusta mucho también bebes como Hay un concepto como de mujer, o sea, es como este de las mujeres que beben vino Oh, ¿esos ratos de nuevo? ¿Cuándo va a aprender a que les guste vivo? Pues con la nueva ley, por lo visto, a lo mejor no puedes tener conejos de mosquitos Ni conejos, ni cobayas, ni hamsters, pero bueno, estos son para comer, vamos a hacerlos bonitos No, no, eres estofado o no Mami, esto huele realmente mal, ¿qué es? Un animal muerto, eso es lo que es Yikes forever Yikes forever Yikes 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 Me gusta el conejo ahí como tanto es un baño, ¿sabes? Yikes We had a lovely dinner last night, mommy wasn't that drunk and daddy actually said hi to me Ay pobre Esto no, no podemos hacer bonita la mesa, no No, porque además le pareció buena la cena Ya, 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 se pareció feliz porque su padre le saludó When I grab, I want to be just like my mommy Oh, una princesa, fue una reina When I grab, I want to be just like my mommy, I just drink her Let's do it ¿Te lo digo? Díselo Díselo A ver I'm going out to play mommy When I first saw him, he was hiding in the trash and we made eye contact, he was really intense Yes, you told me about that fox already, you shouldn't trust a fox, they're all criminals Todos criminales A fox criminal? That's silly This pool smells like a toilet, because I pee on it That is disgusting Not as disgusting as when my daddy puked in it That was disgusting Cosa que tiene bastante sentido, que es mucho más asco No puedo Oh, no, no Oh This is where daddy often sleeps Daddy? Vaya que no está ahí durmiendo hoy Gatete 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 I never get to pet the sweet animals De verdad De verdad, eh De verdad que tiene una mierda con los animales que no... De verdad, antes de continuar, necesitas saber las reglas del juego de la fortuna de la fortuna Ok Recuerda Deberías dar decisiones en tu viaje Ok, decisiones No hay derecho o malo Y tal vez no se ve... Ok, ok Solo consecuencias Solo consecuencias Cuando ganaste el juego, el premio de eterno felicidad es tuyo Estoy listo Ah, en la parte de abajo De verdad De verdad De verdad Ya me he dado cuenta de que en la linea justo abajo de los urnos Que se veía todo perfecto, pero justo a lo mejor una palabra abajo Sí, eso es verdad Tengo una muy grande La verdad es que tiene bastante imaginación Sí, la verdad es que sí Vale A mi el narrador me cae bien, aunque es malo Sabes, pero me cae bien Ya está Arreglado con purpurito Ya está, arreglado con purpurito